Música Cuanto más te conozco mi Señor Me envuelvo más y más en tu amor Me acerco con temor a tu altar Casi te puedo tocar Toda mi vida entrego en este altar Todo lo que me podría exaltar Yo acepto el compromiso de amarte Viviendo por mi fe Porque yo he conocido tu poder En tus manos me puedo sostener Solo una cosa necesito recibir Tu gracia en mi vivir Toda mi vida entrego en este altar Todo lo que me podría exaltar Yo acepto el compromiso de amarte Viviendo por mi fe Porque he conocido tu poder Sé que en tus manos me puedo sostener Solo una cosa necesito recibir Tu gracia en mi vivir Ningún mal nocturno me envolverá Y el enemigo nocturno me tocará Como sacerdote Como sacerdote subo a este altar Con sacerdote subo a este altar Consagrando mi ser Toda mi vida entrego en este altar Todo lo que me podría exaltar Yo acepto el compromiso de amarte Yo acepto el compromiso de amarte Viviendo por mi fe Porque yo he conocido tu poder En tus manos me puedo sostener Solo una cosa necesito recibir Tu gracia en mi vivir Tu gracia en mi vivir Toda mi vida entrego en este altar Todo lo que me podría exaltar Yo acepto el compromiso de amarte Yo acepto el compromiso de amarte Viviendo por mi fe Porque yo he conocido tu poder En tus manos me puedo sostener Solo una cosa necesito recibir Tu gracia en mi vivir Yo acepto el compromiso de amarte 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 Gracias.